hola gregorios aquí estoy con mi dulce que ha venido al recreo a jugar y hacer amiguitos mirarla no está pasando súper bien con sus amigos dulce está haciendo amiguitos hay que bien chupi y uy 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 ay qué contenta estás bueno bueno madre mía que le salen pretendientes bueno que se me va a buscarla hola dulce hoy 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 eso te gusta no estoy contenta no me hacen ni puto caso hasta luego hola gregorios he traído a mi niña mi dulce que está aquí haciendo amigos en el recreo uy madre como la sigue todos uy está ahí flipando hoy hoy con lo poco que le gusta a ella que la abuela en el culo sí sí pero a un rato que soy muy grandes que quieren jugar dulce y mamá mamá hay mamá que me acosan estos perritos venga no te asustes que no te van a hacer nada bueno tú lo sabes lo que no te gusta el sexto no verdad dulce y a mí me han operado y se me han quedado las ganas así que corre el aire que bien y tal dulce y aquí con tinta a ver mira mira aquí viene uno que es mi mamá que es mi mamá vale vale pero déjame achuchar que es mía bueno bueno baja baja aquí hay una que me echa la bronca no pasa nada tranquila y no te enfades no te enfades y si está enfadada está qué pasa ven aquí ven no quieres no no vale vale ahí están todos los demás dulce y mira está como proteja la familia sí 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 claro 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 vale oye dulce han venido otros de tu tamaño y no te los haces caso ni ellos a ti la verdad ya les ahí ya están a su bola y está a la suya bueno gregorio me imagino que más de uno tendréis perros ya sabéis cómo va esto bueno hasta luego hasta otra